Espero que ya tengáis muchísima, muchísima suerte Yo voy a llegar aquí Es lo que hay, o sea, voy a llegar a la mitad Literalmente a la mitad del banner Es lo que hay, el juego no me deja Que si collab, que si personaje me interesa Que si collab, que si Freyr, que si Freyr Que si Freyr, que si Freyr, que si Freyr Que si Freyr, que si Freyr, que si Freyr, que si Freyr Pues no puedo dejar de tirar Pero la verdad es que este banner es una locura Yo dije, va, venga, va, ahora sí, ya tengo a Freyr Ya no necesito nada, hasta año nuevo nada Toma, mis pelotas Tenemos aquí al traidor, que está de puta madre Tenemos al luz, que está de puta madre Y tenemos al escanor nuevo, que joder, está de puta madre Yo no me esperaba Que saliese un personaje de luz antes de año nuevo ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? El mael de oscuridad va a aparecer ¿Cuándo va a aparecer el mael de oscuridad? ¿La semana que viene? ¿Pasado mañana? No lo sé, bueno, iremos viendo ¡Vamos al lío! Primera tiradita ¡Pium, pium, 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 pium! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá, joder, sí! Voy a poner un marcador ¡Solecito! Estaría bastante bien Vale, la animación nueva Consistía en Que sea de noche y aún así salga escanor, ¿verdad? ¿O tiene que salir el sol? Sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí Sí o sí, sí o sí A la primera no va a ser, mira tú por dónde Sol de noche, vale Vale, sol de noche Que salga sí o sí Hostia, pero si ahora siempre que te salga el personaje del banner Va a salir esta animación Es un poco pocho, ¿no? Se supone que tiene que ser de noche Espada de Liz, esquíper amarillo y sol Ah, sí, y que te chupe la polla también, ¿no? Estaría... Que te chupe la polla, ¿no? ¿Cómo? Espada de Liz, de noche ¡Uy! Esquíper amarillo, me faltó uno Confío en el fake out Sí, ¿verdad? Definitivamente, yo también Oye Tenemos tres de cuatro ¡Cuidado, eh! Que igual no hace falta sol Enchanto Naruto Blazing Nah, sí que hace falta sol Y decís que tiene que salir sí o sí la animación Tremendo escano De verdad tiene que salir sí Es que no me lo creo Si siempre tiene que salir de animación Es una mierda Si siempre tiene que salir de animación Para que salga el personaje Es una mierda Gran cross, quita eso No lo voy... No pienso tolerarlo Quítalo 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 Si sale aquí se va a ser el primer boss De seis mil gemas que he visto Espectacular Quítalo ¡Me cago en tu puta madre, Chuy! Lo siento No he elegido bien el target Ha estado feo Confirmamos que no es necesario Es serio escano Totalmente cierto Bueno, ahora El que no es gilipollas Por favor Oye, pongo el chat ¡Es para el is! No sale nada Esquipea me salió Qué pocas tiradas tenemos siempre Qué pocas tiradas tenemos siempre Esto es una mierda Cuando metía dinero al juego Era bastante más divertido Joder, pero entonces sabes Que si sale... Es que te quita toda la ilusión del mundo, tío A ver, tiene que molar mucho ver la animación, ¿no? Pero... Tiene que molar mucho ver la animación Pero igualmente te quita toda la ilusión del mundo, tío UR Uy Fake out Uy Orgullo frito un pobre Exactamente Ese soy yo Espada de list de noche Amarillo UR No ha salido sol Toma, me va a salir de aquí Tú no lo sabes, pero... Toma, me va a salir de aquí Cállate, Chugui No Es que no es rojo, no Me he liado de extraído Sí, ese me sirve Ese me sirve, ese me sirve Ese me sirve El de One era autiguo Ese no me sirve Ese es una mierda Puta mierda ¿Qué le importas? A nadie Hay demasiados personajes dentro del banner, la verdad Y como ninguno tiene rey tap Esto no funcionaba así, ¿verdad? ¿Había rey tap? Opa, antes no ¡Hip! ¡Mierda! ¿No había rey tap? ¿No había rey tap de los... De los Fest antes? ¡Qué mierda! Este juego es una mierda ¡Cerno de mierda! ¡Joder! ¡Qué rápido va a salir, eh! Lo sacas a las 300 como yo A ver, a las 300 o a las 600 Honestamente, prefiero sacar a Lelith Que no va a salir ninguno de los dos, eh No os preocupéis No va a salir a ninguno de los dos ¡Qué mierda! Oye, mañana salen... Mañana salen personajes en el Pokémon Masters Por lo menos ahí tiraré como un auténtico desgraciado Yo lo saqué con la nueva animación Se supone, según han dicho por aquí Que no puede salir sin la nueva animación A mí me parece muy, muy mierdas eso Pero puede ser Que sale mañana en el Masters Un re ninja ¡Ahí! ¡Que llevo dos SSRs de mierda! ¡Ahí! ¡Nunca es de noche! Si hubiese una Scanner Shiny Seguro que lo sacabas A ver, podríamos decir que esto es Scanner Shiny El re ninja no recuerdo lo que se esperaba A ver, va a haber muchos banners Es un maestro El re ninja Así que... Es imposible... ¡Me cago en...! ¡YES! ¡No! ¡Pero Cazesín! ¡No! ¡Pero los raids del Black Clover! ¡Son una mierda! ¡Son una mierda Cazesín! ¡Son una mierda! ¡Un 6% Cazesín! ¡Un 6! ¡Un 4! ¡Un 4! ¡Cago! ¡Dios! ¡Cayo la noche! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mía! ¡Es pecado! ¡Puede salir de aquí! ¡No te creas! ¡Diam... ¡Chui! ¡Cállate! ¡Dios! ¡Uno! ¡Vale! ¡Puedo disparar! ¡Tu puta madre! ¿Quién es esta? ¡Qué asco! ¡Sólo me sale basura! ¡Es que no! ¡Tu puta madre! ¡Quita! Amarillo de día Tienes hasta en el hombre, obviamente Si el personaje va a salir El personaje va a salir En la siguiente se sale Gracias Mario Muchas gracias ¿Los kipeo directamente O dejo la animación? Pregunto El escalón pero el azul Raúl Como salga el escalón azul Te meto perma No, voy a hacerle solo caso a Mario No puedo hacerle caso a nadie más Deja que es nueva Ah, vale, perfecto Si tienes razón Amarillo Ha salido cerdo Ha salido pecado Estos son dos ¿No? Estos son dos Siempre Cácer Cácer Si salen estrellas Estos son dos Y es un fake out De mierda Eliluz Me cago en tu puta madre Dame otro fake out Esta no es Chuy Para de acertar Hijo de puta Skip Va a salir aquí algo gordo Todo menos el sol Siempre es todo menos el sol Bueno, último ulti La verdad es que ha sido muy bomba Por mi parte Me ha gustado Me ha gustado mucho ¿Has pillado el código de diamantes? Por lo visto en el móvil no puedo O sea, en el PC no puedo Pues nada gente Tremenda puta mierda La verdad Tremenda puta mierda Un dupe de una Merlin Que no sé cuál es Un dupe de una Escalero Verde Que está 6 de 6 Desde la salida del juego Eh... El... 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 ¿Cómo se llama el personaje este? Este mierda es dupe también Y... Eh... Dupe de... Dupe de... Dupe de... Dupe de... Dupe de... ¿De quién era el dupe? Ni me acuerdo ya Ni me acuerdo Otro dupe De mierda Pon la canción de Bonomar Así sabe Pero si ya no puedo tirar más Ponga la canción que ponga Se acabó Lo siento por los confiantes Después de... De mierda No 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 Gold